El ZLN emitió un comunicado a través de la página en la Zapatista y de otras vías, en el que anuncia que junto al Congreso Nacional Indígena, entre otras cosas, van a lanzar una candidatura independiente en el 2018 y la candidata será una mujer representante de los pueblos originarios e indígenas. También anuncian que se declaran en asamblea permanente. Este anuncio generó un trending topic en Twitter, donde se crearon dos grandes polos de opinión muy definidos. Esto que ven aquí son los tweets emitidos dentro del trending topic, porque me pareció interesante analizarlo. Y vemos dos grandes comunidades, aquí en verde y en naranja, vemos a muchas de las voces representativas de la izquierda, digamos, institucional, y al sur, a la comunidad zapatista en Twitter. Vemos que en el centro, el medio que ha tenido más influencia en todas las comunidades, por encima del universal, por encima del país, ha sido pájaro político y está siendo como puente entre estas dos comunidades y, digamos, posturas de opinión. Este color verde y anaranjado está encabezado por John Ackerman y por Twitter MX. Y al sur, una playa de opiniones, pues digamos, cercanas y tradicionales al STLN. Podemos ver, entre otras curiosidades, que, por ejemplo, esta comunidad es un poco más vertical. Hay voces que destacan y en la comunidad zapatista es más horizontal, es decir, se mantienen fieles a sus posturas ideológicas y también a sus procedimientos. Lo que me pareció interesante de compartirles en este video es este post, porque la idea que predomina más entre los miles de tweets, más de 5.000 tweets, es que se trata de un complot de salinas, en la mayoría, ¿no? Y la mayoría de estas opiniones vienen de este polo al norte, ¿no? De las comunidades cercanas al PRDA y Morena. Y al sur, destaca, digamos, una postura en común, que es descalificar la idea de un complot, ¿no? Entonces, en este post que les comparto este sábado es... Pues les describo cómo se analizó este gráfico de red. Vemos el tweet, ¿no? Que tiene más repercusión, digamos, como medio. Y la idea principal de John Ackerman es... EZN denuncia que se suma a una coalición anti López Obrador. Algo que no dice el comunicado. Se repite fielmente el escenario de 2006, pero esta vez el régimen no saldrá con la suya. Y por otro lado, dentro de las opiniones horizontales que les describía, esta que dice... Los progres que simpatizan con el expriista que salía con empresarios, refiriéndose a López Obrador, ya están diciendo que el EZN es la mafia del poder. Ironías. Y algo bastante curioso es que Víctor Hernández, una voz que se alejó de Morena por las diferencias que tuvo con el propio López Obrador en su momento, hay una escena inolvidable en el charatón cuando se hacen de palabras, que salió en la televisión, por cierto. Como en el 2006, el EZN quiere ayudar al salinismo, esta vez con candidatura a Patito 2018. Es interesante que esta idea que se formuló en el 94, si no mal recuerdo, fue por parte de la candidata del PT, de que el EZN era parte de un complot, de una teoría de la conspiración, para generar miedo y que la gente no votara en el 94, persiste. Y a mí, en lo personal, ya haciendo esta editorialización, creo que pasan las décadas, dos, 22 años, y lo más alarmante de todo esto, y de ambas posturas, es que todavía, a 22 años, si las comunidades indígenas manifiestan sus intenciones políticas, siguen levantando cejas, por todos lados. Yo creo que es tiempo de reconocer que el EZN y el Congreso Nacional Indígena, pues les ha dado voz a estas comunidades que durante siglos han estado, digamos, siendo invisibilizadas, que han sido oprimidas. Y creo que este paso que da el STLN, muy parecido al que dio en el año 2000, al crear el Frente Zapatista Liberación Nacional, creo que este paso que dan ahora en 2018, es una evolución de la estrategia, a mí me parece bastante sensato, pero para no cargarlo, de mi opinión personal, pues analizando estas más de 5 mil opiniones, de toda la gente que convirtió en Training Topic ayer, el STLN, pues es clara ver la lucha de posturas, y esto tan curioso que, pues las comunidades de izquierda, digamos, más institucional, tienen un patrón más vertical, y el STLN, pues es un poquito más horizontal, y se mantienen las dos posturas, es un complot, y no es un complot. Espero sus comentarios, y gracias por todo el apoyo que estaba recibiendo, al regreso a México, pues vamos a seguir aquí, expresando nuestra opinión libremente, y aquí seguimos. Hasta luego.